Música Pues yo la verdad que desde pequeñita siempre he querido, siempre ha sido lo mío la educación infantil y pues la verdad que no terminé mis estudios, no pude seguir y por motivos personales y entonces pues hice mi familia tal y ya de más mayor pues me puse a hacer educación infantil y entonces pues descubrí más tarde por internet y la verdad que genial, era mi motivación, es que yo es lo que me gusta la educación infantil, la verdad que sí, mi niña, tengo una niña, no podía estudiar, no podía asistir a clases, entonces pues yo lo tenía que hacer por internet y ellos fueron los que me dieron esa facilidad, de poder estudiar en casa, sí, perfecta, genial, o sea, todos estaban en lo alto mía, cualquier duda, a cualquier hora estaban conmigo, todo, perfecta, no he tenido ninguna queja. Por una parte sí, por otra la verdad que como me dieron tantas facilidades y todo tan explicado, la verdad que no he tenido que echar mucho mano de ellos, pero sí, 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 bueno pues yo hice el curso, terminé mi curso, empecé a buscar guarderías, pero no me daban ninguna porque ya estaban todas las prácticas del cupo cerrado y me habló mi hermana de esta guardería porque la directora es amiga de ella y entonces pues ella me dio facilidad de venirme aquí, estoy muy contenta de haber hecho aquí las prácticas y nada, pedí una prórroga de prácticas, eso sí, porque anímicamente me siento, me vino muy bien, él está aquí en esta guardería, las profesoras son espectaculares, la directora espectacular, es que no hay, o sea, no hay compañera y jefa, no, hay, somos todas amigas, que no hay, ¿sabes lo que te digo? Entonces fue la verdad que genial todo y después cuando terminé mis prácticas pues me contrató y hasta hace poquito que entró, vamos, entró otra niña y ya pues otra vez, hoy por cierto he vuelto y voy a hacer todo el verano y el año que viene probablemente que también siga con mis niñas, sí, sí, la verdad que sí, porque es que sin prácticas a mí aquí, yo también tengo una niña de tres años, va a cumplir tres añitos y yo pues sabía cómo tratarla, sabía cambiar pañales, dar de comer, pero aquí han venido niñas de prácticas que son jovencitas de 20, 22 años que no sabían, no saben cambiar pañales, entonces hay que hacer prácticas, o sea, que sin unas prácticas yo creo que no puedes insertarse en, por lo menos en una guardería, no, no, porque es que tienes que, son imprescindibles, las prácticas imprescindibles, vamos, por lo menos aquí, mis niños, mis niños, el estar con mis niños, el que me digan seños, el que entren por la puerta, le abran la puerta y me digan buenos días, me den un beso, un abrazo, es que te llena, es que es un trabajo, es que me llena, yo entro por la puerta con una sonrisa y salgo a las ocho horas con otra sonrisa, que yo estoy así todo el día, no sé, es un trabajo que yo estoy como en casa, yo en el trabajo estoy como en casa, mi consejo, que si le gusta, que lo haga, que si no tiene vocación, que no lo haga, porque es que esto, la verdad que los niños se merecen personas que lo quieran y que tengan vocación, ahora, por Master D, genial, es que yo de verdad te digo que he estudiado en presenciales y ni punto de comparación, o sea que Master D es que te lo da todo, es que son como una familia, es que va, pregunta cualquier cosa y ahí están a cualquier hora, yo he llamado pidiéndole a cualquier cosa y mi niña llorando y a ella, tranquila Carmen, que te esperamos, que atiende a la niña, vamos, espectacular. Yo les doy un día a todos los de Master D y vamos, lo mejor, sí, yo recomiendo, vamos, de hecho, mi hermana quería ser, mi hermana es auxiliar de excavaciones arqueológicas y ella su vocación de toda la vida ha sido la medicina y le hablé de Master D y le dije Lola, se llama Lola, le dije Lola que son encantadoras, que te van a ayudar en todo, que no te va a hacer falta, total que fue y se lo está sacando, de hecho, la semana pasada hizo ya sus primeros exámenes y genial, la verdad que sí, es que están en lo alto tuyo todo el día, de verdad te digo, yo estoy súper encantada con ellos y el trato que te dan, los besos, los abrazos, los contactos que se ponen cuando le dices cualquier cosa, genial todo, genial.